No eres el primero en llegar, ni serás el último. Algunos no lograron acoplarse. Otros simplemente desaparecieron hace años. Solo hay una forma de volver, el huevo del dragón. ¿El dragón? ¿El dragón? El dragón. ¡Mierda! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Mierda! 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 Cubo... Cubo... Estoy libre. Robar estos Cuéxate ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡No otra vez! Gracias por ver el video.